¡Vamos a una revisión de noticias por el mundo! Las protestas se tomaron las calles en Londres este domingo contra la represión policial. Todo comenzó la tarde del sábado cuando decenas de activistas por los derechos de las mujeres en el Reino Unido se congregaron en una vigilia tras conocerse el asesinato de Sarah Everard. Una mujer de 33 años quien desapareció mientras caminaba hacia su casa en el sur de Londres a principios de este mes y que luego fue encontrada muerta y cuyo asesino resultó ser un agente policial. Menos de una hora después de que comenzara la reunión los oficiales se trasladaron para informar a las personas que estaban violando las regulaciones de COVID-19 y que tenían que irse. Luego un grupo de oficiales entró y utilizando técnicas de contención y acorralamiento rodearon a las manifestantes para luego sacarlas por la fuerza dejando caer a varias de ellas en el piso durante el arresto. La jefa de la policía metropolitana está bajo presión para explicar estas acciones de sus oficiales durante la vigilia y este domingo justificó el procedimiento por razones sanitarias. Durante esta jornada miles de personas, en su mayoría mujeres, protestaron fuera del palacio, también en la sede del Parlamento Británico y ante la sede central de Scotland Yard. personas que llegaron en un acto de solidaridad como reconocimiento a la experiencia compartida de intimidación, violencia y acoso que las mujeres se enfrentan constantemente en los espacios públicos. Más de 20 millones de personas de los estados de Colorado y Wyoming en Estados Unidos están afectadas por esta poderosa tormenta de nieve que vemos en imágenes y que los expertos anticipan será histórica. Para esta noche se espera la caída de hasta 15 pulgadas de nieve en Denver y otras ciudades. Las calles están intransitables como vemos y las carreteras cerradas. Por eso el gobernador de Colorado recomendó no conducir a menos que se trate de una situación de extrema emergencia. Esta nueva tormenta en Estados Unidos ha obligado a la suspensión de casi 2.000 vuelos durante el fin de semana en el Aeropuerto Internacional de Denver. Los meteorólogos advierten que el fenómeno se va a intensificar en las próximas horas generando nevadas que no se registraban desde hace ya 40 años. En Europa este domingo los italianos aprovecharon de salir a pasear y sentarse en las terrazas de los restaurantes porque desde mañana vuelven las restricciones sanitarias que de hecho prohíben el funcionamiento de bares y también de lugares para comer. Varias regiones, entre ellas Lombardía y Milán, la capital financiera, entran este lunes en cuarentena total debido al gran aumento de casos de contagio y también de hospitalizaciones. Este viernes el gobierno anunció una cuarentena nacional para Semana Santa tras un incremento de 10% en las infecciones en solo 7 días. Lo que más preocupa a las autoridades es la influencia que están teniendo ciertas variantes altamente contagiosas. Italia ya cuenta con 101.000 muertes por COVID-19 desde febrero del año pasado cuando recordemos la situación era absolutamente crítica, el segundo país europeo más golpeado después de Gran Bretaña. El ministro de Salud italiano anunció hoy que con estas nuevas medidas restrictivas esperan poder iniciar una reapertura hacia la segunda mitad de la primavera mientras este sábado comenzó la campaña de vacunación en ese país. Un grupo de seguidores de Star Wars en Rusia construyó una réplica gigante de la famosa nave espacial, la serie creada en el universo de Star Wars y la instalaron, como ustedes lo pueden ver, en un parque de una de las ciudades más frías del planeta. La réplica entonces, la nave cañonera que pertenecía al cazador de recompensa, se halla ahora en un nevado parque de la ciudad en el este de Siberia. Según los creadores, la nave pesa más de una tonelada y llevó tres meses construirla. Esta nave de ciencia ficción, que mide cuatro metros, ha sido construida con material conglomerado de metal y con goma, con espuma. Los constructores han recreado meticulosamente el interior de la nave, que tiene incluso una rampa descendente y un asiento. ¿Para quién? Para el importantísimo Baby Yoda.